...y concientizar a la población cliente de la educación y instrucción de materiales... ...pacientes todas, sus acompañantes, esposos y demás... ...nos acompaña el doctor Carlos Enrique Soto Menigazo... ...y está la atención de esta ciudad... ...el lanzamiento de la semana de vacunación en Las Américas... ...la región de Las Américas siempre ha mostrado el liderazgo tradicional, histórico... ...en las campañas de vacunación y la eliminación de enfermedades que llamamos inmunoprevenibles... ...y ha sido siempre la primera región en el mundo que ha logrado la eliminación de algunas de esas enfermedades... ...durante esta semana de vacunación, donde esperamos que nuestra región se vacune alrededor de 70 millones de personas. Una de las metas de mi gestión ha sido enfocada en la promoción y prevención de las enfermedades... ...a través del primer nivel de atención. Mientras el mundo ha sido afectado con el regreso de varias enfermedades por falta de vacunación... ...en Guatemala le estamos apostando al aumento de las coberturas y a la introducción de nuevas vacunas... ...que puedan mantener a nuestro país a salvo de varias enfermedades prevenibles. Cantidades de vacunación bajaron hasta el 50% en el 2015... ...y a partir del 2016 que se pagó a OPS, lo que se le debí... ...empezamos a aumentar y a recuperar los bolsones de pacientes que no habían sido vacunados. Con esta estamos introduciendo dos vacunas importantes para nuestra población de Guatemala. La primera es la que lanzamos el año pasado, la del virus del papiloma mal... ...y la segunda es la TDAP, que es en el marco de la vacunación de las Américas. La segunda es la TDAP, que es decir, es para la nueva zona de las Américas. La TDAP, que es en el marco de la vacunación de la vacunación de los cárteres... ...y el marco de la vacunación de las Américas.